Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este lunes dieciocho de julio del año dos mil veintidós, edición número, señor Petana. Ciento sesenta y siete, señor Everto. ¿Qué tal el fin de semana, flaco? Pues bastante bien, disfruté, salí, vi los Minions, buena película entretenida, así que recomendada para, bueno, la vi ayer, Día del Niño, me sentí un niño. Qué bien, qué bien. Bueno, muy divertida esa película, así que para que los que quieran entretenerse y pasar un rato agradable, vean los Minions. No, perfecto, el Día del Niño fue interesante, bonito, ya los míos no son niños, pero igual lo disfrutamos, lo pasamos bastante bien. Chicos, la semana arranca con mucha información porque no paró de generarse contenido y datos desde el viernes, obviamente la novela de Lomo, el Bitcoin, y también hay muchos elementos que tienen que ver con el chips, y con la tecnología, y con plagio, y con la lucha esta geopolítica tecnológica que hay entre Estados Unidos y China. De todo eso vamos a hablar hoy en el dato matutino, vamos a tratar de hacerlo lo más sucinto posible porque el tiempo es oro, ¿no? Saludos a todos los que nos ven también por Telecolor, que la apuesta sigue encaminada, bastante bien el proyecto, y muy atento a todos los avances que comenzaremos a dar de nuestro evento de la hormiga talks, que se realizará a finales del mes de octubre. Mucha información importante que se está generando ahorita y que obviamente podrán ver cómo los expertos del mundo y latinoamericanos, todos, va a dar, les dejarán un punto de vista importante, su opinión y su conocimiento en áreas tan importantes como la inversión en criptomonedas, como el desarrollo del, el, el, el quehacer en el metaverso, cómo construir ciudades digitales, hay mucho, mucha información que vamos a compartir con ustedes y que va a ser un lujo, un lujazo, ¿verdad? Tener ese evento aquí en nuestra ciudad de Maracaibo. Ok, arrancamos con el rebote del Bitcoin, que se, que se volvió a colocar por encima de los 22 mil dólares. Recuerda que en noviembre del año pasado estaba, llegó al 69 mil dólares el Bitcoin y desde allí en adelante lo que ha habido es una caída libre, pero este fin de semana, desde el viernes hasta, hasta ahora, ha habido una recuperación, aproximadamente un crecimiento del 4%, una recuperación, lo que llaman los, los, los inversionistas rebote del Bitcoin del 4% y otros, otros productos como en la, como Tether, que es otra, es otra criptomoneda muy importante porque está nivelada con el dólar. Ella se recuperó 10% y hasta los tokens, ¿no? Como Matic de Polygon subió un 21%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay una, hay un análisis que están realizando los expertos y que a mí me llama mucho la atención porque están planteando que la confianza que está volviendo y que fue, pues puede ocurrir, esas son variables económicas, en el mercado de la, de la, de la bolsa de valores, donde están los inversores, es también está repercutiendo directamente sobre el tema del Bitcoin y los criptoactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que está íntimamente ligada, parece, parece paradójico para los, los promotores de estos productos, está íntimamente ligada al desarrollo de la economía normal tradicional y obviamente el, el tema de esta recuperación y también lo comentan los analistas, no solamente parte por estas acciones del mercado, sino por todo lo que ha ocurrido durante estos meses. Y ahí está el caso de el, de dos compañías importantísimas, una de ellas, por ejemplo, el, el fondo de cobertura Three Arrows Capital y la, el criptoestamista Celsius, ¿no? Celsius, por ejemplo, dejó de costar 25 mil millones de dólares hasta la valorada al día de hoy en 167 millones de dólares. La caída fue asombrosa y obviamente esto ocurre porque la gente prefirió tener su dinero en otra parte y no invertir y no seguir invirtiendo o transando criptomonedas y así ocurrió. Veremos cuál será la consecuencia del resultado final de esto. Yo, yo siento que va a ser difícil que todo vuelva a como estaba antes, ese frenesí de adquisiciones, esa subida tan, tan a veces tan, pues, inexplicables que había del, del valor de la, de las criptomonedas. Veremos cómo va reaccionando el mercado, pero esto ya es un síntoma de recuperación. Creo que lo que más impera aquí es la prudencia, ¿no? Y acuérdense que siempre le vamos a decir lo mismo, señor Petano, no invierta más en cripto de lo que está dispuesto a perder. Eso es importantísimo. Ok, una noticia que me pareció muy importante por las consecuencias que va a traer para todos, ¿no? Y sobre todo para nuestros países latinoamericanos que estamos tan, tan cerca, ¿no? Del área de influencia de los Estados Unidos. Y es que un grupo de empresas entre las que podemos destacar a AMD, a Qualcomm y a Nvidia, por ejemplo, están un poco preocupadas por la ley de subsidios que está implementando el gobierno de los Estados Unidos. Una ley de subsidios que va a destinar 52 mil millones de dólares para que los fabricantes y los diseñadores de chips de la nación o del país puedan competir de una manera más fuerte contra sus rivales asiáticos, especialmente chinos. Ahora bien, ¿qué es lo que están diciendo estas compañías? Mira, la ley está favoreciendo más a las empresas que diseñan y fabrican chips, como es el caso de Intel y Micron, pero están perjudicando a aquellas que solamente diseñan, como el caso de AMD, como el caso de Qualcomm y como el caso de Nvidia. Hay otra ley que es una ley que ampara y que subsidia. No es una ley, es un incentivo, aparte que está haciendo la administración de los Estados Unidos, de darle más recursos a aquellas compañías que fabrican y que diseñan. Esto está generando una diferencia importantísima entre las propias compañías norteamericanas. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Bueno, flexibilízame las normativas, permite que haya más subsidios para aquellos que no estamos fabricando y podemos estar en común acuerdo porque si no va a haber una diferencia notable entre lo que es Intel y lo que somos nosotros de cara al futuro. Bueno, yo lo que puedo interpretar de esto es que también estas compañías tienen que darse cuenta que esto parte más que de una decisión para favorecer a Micron o para favorecer a Intel parte por una necesidad que tiene Estados Unidos de nivelarse en materia de fabricación, desarrollo de tecnologías de chip in situ, es decir, dentro del territorio de la Unión Americana. ¿Por qué? Porque el crecimiento de China ha sido importante y porque según ellos mismos ha habido plagio, muchos robos de información clave de tecnología y de conocimiento de producción de tecnología de chip que ha sido adquirida por China a través de diferentes vías y eso está también perjudicando a la a la a las marcas norteamericanas que compiten bajo otras reglas, compiten bajo otras normativas de mercado. Entonces lo que creo yo que deberían hacer estas compañías es también imponer, poner recursos, poner plata para instalar su propia fábrica. Intel va a invertir 20 mil millones, no es que va a esperar que el gobierno le dé todo, va a invertir 20 mil millones para instalar fábricas en los Estados Unidos. Entonces creo que deberían hacer lo propio para que también estén un poco nivelados y obviamente pero es es un tema importante porque al final cuando ya nosotros como consumidores finales veamos los resultados de esto podemos ver que vamos a tener el mercado con productos Intel quizá muy muy masificado y una menor cantidad de productos MD o de Nvidia va a depender de cuál va a ser la respuesta del mercado. Eso no lo vamos a ver en un año, en dos años o en tres. Entonces comenzará a ver en cuatro, cinco, seis años porque van a ser los resultados de estas apuestas que están haciendo el día de hoy. Suena suena largo en el tiempo pero así funcionan las economías planificadas con esos periodos para que la respuesta del mercado sea la que ellos esperan o que esté más cerca de lo que ellos esperan. Vamos a seguir hablando del señor Mox también porque el viernes se inicia el proceso de demanda. Es decir, Twitter va a los tribunales, decidió ir a los tribunales, pero de la mano con eso le está diciendo la directiva que apruebe, aprueba lo que nos dijo Mox hace unos meses atrás, en febrero, apruebalo, aprueba la compra por 44 mil millones y las acciones a 52 dólares y tanto. Busquen cuántas están las acciones de Twitter hoy, señor Pestana, búsquenlo allí. Creo que estaban en treinta y tantos dólares, es decir, veintipico de dólares menos de lo que llegaron a estar cuando Mox dijo que iba a comprar la compañía. Entonces, había una caída importante también en también en el valor accionario de las acciones de Twitter. Treinta y siete punto treinta y nueve están hoy. Ajá, ¿y cuánto está la baja? Está la baja en cero punto noventa y tres por ciento. Bueno, siguen cayendo, están cayendo constantemente y esto pasa obviamente porque porque Twitter quiere agilizar esa esa normativa, ellos quieren decir, no, mire, él me dijo esto, ahora él tiene que cumplir y el tribunal, el tribunal tendrá que decidir si, 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 si le dice que sí a la a la directiva de Twitter y a los accionistas o escucha lo que tienen que decir el señor Mox y sus abogados. ¿Y qué es lo que quieren decir ellos? Bueno, yo quiero saber cuánta gente verdaderamente tiene Twitter, porque si yo sé cuánta gente verdaderamente tiene Twitter, pues yo sabré si esta compañía está inflando los números de la repercusión de los anuncios o no. Y eso a mí me parece lógico, a mí me parece lógico. Ah, que lo hizo después que armó la bulla de que iba a comprar Twitter y que después dijo eso. Sí, muy característico de él, pero así son, pero eso también está fríamente calculado. Eso no es por porque se le ocurrió en ese momento. Él sabía lo que iba a hacer y él y él entendía que si iba a ser una una medida que iba a traer consecuencias y repito, siento que las consecuencias trascenderán a Twitter. Ya no ves en tribunales, ya lo que ocurra después de que los jueces decidan, ya es otro tema, porque si se llega a demostrar que Twitter está inflando el número de usuarios, está inflando el impacto de la publicidad que se paga en Twitter para que las marcas puedan promocionar su producto, entonces eso puede traer repercusiones no solamente en Twitter, sino en todas las grandes tecnológicas que también serán y estarán sometidas a un escrutinio muy importante. Por eso es que me pareció bien sospechoso la decisión que quiera hacer Google de su subdivisión de publicidad, colocarla como una empresa aparte. Me parece que no sé por qué motivo lo habrán hecho, lo veremos en el futuro. Otros datos que van a poder ver hoy en nuestra página web hormigatv.com y hormiga.tech tienen que ver con una acusación que está haciendo Taiwán, los fiscales de Taiwán, a los proveedores chinos de Apple, que según ellos están robando secretos y presentan 14 cargos y va desde tecnología de funcionamiento de los smartphones, las iPads hasta las fundas, hasta cómo los protegen, ok? Y aunque nosotros creamos que eso es cosa menor, es de mucho impacto. Imagínate tú que tú puedas estar adquiriendo una funda que te pueda servir al iPad, pero que no sea original y que la compre por una fracción del precio, vas a vender millones y va a afectar el negocio original. Esas son cosas que obviamente al que fabrica el producto, el que quiere tener los beneficios del producto, lo afectan y una industria de piratería es una industria ilegal. Eso no se puede amparar por ninguna ley. Entonces los fiscales están diciendo esto, veremos qué consecuencia trae y quizás de la mano con este tipo de información que nos pone más o menos en el contexto de lo que ocurre en el mercado de la tecnología, a nivel de lo que sería el plagio, el espionaje, la búsqueda de contenido, cómo tratar de que de que mis productos compitan por encima de los tuyos, cómo me aprovecho de tu tecnología y cómo le saco provecho a ella sin necesidad de pagarte. Todo esto se está discutiendo el día de hoy en Corea del Sur. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, está ahorita, de hecho estaba ayer, caminando por los pasillos de la fábrica del Yi y le está diciendo a todos los aliados que tienen que trabajar fuertemente para impedir que China siga siendo el líder y que siga siendo el líder en producción de materias primas y de tecnología del mundo. Yo creo que la única manera y no que yo quiera abogar a favor de los chinos, yo creo que la única manera en que eso de impedir o no se logre es compitiendo y es generando condiciones en sus países para que compitan con sus ventajas y en comparación con China. China compite con sus ventajas y compite fuertemente con sus ventajas y todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir una vez que China se abriera el mercado. Es un país muy grande con mucha población y que obviamente los niveles de producción van a estar muy por encima de cualquier otro mercado, incluyendo el norteamericano. Hay que trabajar con otras estrategias. ¿Cuáles serán las estrategias? Bueno, los subsidios que van a ser, por ejemplo, con las fábricas de procesadores, entre otras cosas. Pero lo que viene en los próximos 20 años en materia de estas competencias entre China, Estados Unidos, la India, que no se está colocando todavía, la India será un gran rival. De hecho, creen que en el futuro la gran competencia va a ser entre la India y China, más que Estados Unidos, que Estados Unidos estará como que muy concentrado en su mercado y en los mercados donde tienen cierta influencia. Y porque los demás son casi tres mil y pico millones de habitantes entre los dos países. Así que la mitad de la población mundial es demasiada gente, que además son consumidores y además van a fabricar. La economía de escala, la productividad, el precio de producción que tienen estas economías es muy competitivo en comparación con otras. Y eso va a seguir ocurriendo. Ocurrió hace más de 20 años, va a seguir ocurriendo ahorita. Entonces, estas palabras abren las puertas a los que van a ser las nuevas normas de competencia en las cuales el mundo desarrollado viene con Estados Unidos, viene con Europa, viene con China, que son economías emergentes, viene con la India, pues comienza a reorganizarse, a ver cómo opera. Y nosotros en América Latina, pues seguimos siendo convidados de piedra, ¿no? Viendo a cómo México y Brasil sobreviven en esta nueva dinámica. Por aquí está todo dicho, señor Pestana. Pues solo queda recordarle a la gente que nos ve en YouTube que se suscriban y activen las notificaciones. También un saludo muy especial a la gente que nos ve por Telecolor. También recuerden que pueden visitar nuestra página web hormiga.tech para obtener más detalles de todas estas informaciones y visiten como Hormiga Radio en SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, donde encuentran los contenidos con muy buena música como la que escuchamos el día de hoy. ¿Qué? La sugirió el señor José Hecho. Yo no saludo al señor José Durán. ¿Cómo estás, señor Durán? Excelente. Ok, ¿cómo se dice cerca del boom? Por favor, para escucharlo mejor. Excelente. Ok, bueno, comunidad, no se olviden. ¿Y la canción? Pero ya va, déjame, ah, verdad, la canción, la canción, diga la canción. Ah, la canción que recomendó el señor José Hecho se titula Shine, de una banda llamada Collective Soul, del año 1993. De hecho, ganó premio Billboard ese año. Así que vamos a escucharla, a ver cuáles son los gustos del señor José Durán. Vamos a escucharla, vamos a escucharla, señor Durán, comunidad, no se olviden que la información es poder, y nosotros, y en Telecolor, ¿qué queremos, señor Durán? Ustedes tengan el poder. Así que, hasta mañana.